hola queridos amigos y amigas del canal aquí Alexius Vidalius en un nuevo vídeo en este caso voy a mostrarles la reparación de la manija de acarreo de mi Godway Tesla versión 2 pero también aplica para la primera versión de este modelo en primer lugar quitamos el cobertor de plástico con mucho cuidado que alberga dos tornillos que tienen cabeza de tipo Philips en mi caso en particular también quito un velcro que tengo encima primero un tornillo luego el otro y después pasamos directamente a separar el pad muy suavemente porque ahí debajo se albergan otros dos tornillos más como pueden ver que nos van a permitir remover la carcasa para poder trabajar mejor vamos a remover también el pedal que consta de dos tornillos con cabeza Allen número 5 quitamos de un lado y del otro removemos el eje del pedal con unos pequeños golpes de martillo y quitamos el pedal junto con sus dos separadores y ahora sí estamos en condiciones de remover la carcasa haciendo fuerza uniforme en ambos lados abajo y hacia los costados para que salga y aquí quiero hacer un parate frenar un poquito y mostrarles porque Godway a veces tiene esa mala fama en este caso al separar la carcasa como vamos a ver a continuación voy a notar que la batería no está pegada a la carcasa interna de plástico sino que simplemente está pegada a la carcasa externa por una cinta muy débil esto es algo típico en el control de calidad o mejor dicho en el descuido del control de calidad de Godway que se puede apreciar en distintas ruedas así que en este caso van a ver a continuación como en la filmación me doy cuenta de que la batería no está correctamente pegada e instalada dentro de la carcasa interior lo cual puede generar mucha vibración y puedes llegar a dañar la batería pasamos a remover los retenes de las barras de la manija de acarreo que cuentan con dos tornillos philips cada uno y finalmente procedemos a quitar los cinco tornillos philips que empalman la manija de acarreo para que no se salga vamos a ver que en esta imagen yo ya los quite y nos vamos a quedar con la parte superior ahora voy a mostrarles también cómo están empalmadas las dos piezas en este caso obviamente sin los tornillos ahora solamente nos resta remover ambas barras presionando hacia abajo para que puedan salir de sus respectivos huecos y voilá ya estamos listos para lubricar las las dos piezas en este caso no me da la carca importante ya que no se salga la y aquí hacemos un segundo aparate relacionado con las barras que les mencioné anteriormente si ustedes se fijan en esta imagen lo que nos permite trabar las barras en las distintas posiciones son dos bolitas que están dispuestas internamente y tensionadas con un resorte el problema con esto es que la gente de Godway se olvidó de poner un tope de plástico al final de las barras y si ustedes presionan las barras muy hacia abajo estas bolitas se terminan saliendo y salen despedidas ya que están obviamente con este resorte que les mencioné recién así que tengan mucho cuidado con esto porque de hecho yo perdí una de las bolitas y tuve que reemplazarlas con una parte cerruchada en madera para que pueda seguir manteniendo esa misma presión y no se me salgan más no 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 Gracias por ver el video. 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 Y a los usuarios de Godway en general el procedimiento de desarmar la manija de acarreo es bastante similar a pesar de las diferencias en las distintas carcasas. Así que no desesperen que suele ser un procedimiento bastante sencillo de realizar. Un cariño grande y nos vemos en el próximo video.